¿Por qué pinta el greco como pinta? Bueno, pues esta es la pregunta y la respuesta espero que se pueda dar a lo largo del programa. El greco va a ser nuestro protagonista como lo va a ser durante todo el año 2014 porque celebramos el 400 aniversario y esto es algo importantísimo, se van a hacer muchísimos eventos de todo, vamos a hablar ahora y lo vamos a hacer con Palma Martínez Burgos, profesora titular de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, bienvenida. Gracias Isabel. Y también está con nosotros Alicia Cámara, Catedrática de Historia del Arte en la UNED, bienvenida Alicia. Hola Isabel. El greco como protagonista, protagonista yo creo que a lo largo de todo este año desde luego el greco y Toledo, también la profesora Martínez Burgos nos dirá la importancia que tiene en Toledo el greco, en todos sitios, pero en Toledo principalmente porque estuvo unido la mitad de su vida a la ciudad de Toledo. Pues estuvo exactamente 37 años, es decir que son muchísimos años y forman un matrimonio muy bien avenido y muy feliz porque realmente es una simbiosis a la ciudad, le ha dado una proyección internacional y que hay pocos casos en la historia de la pintura que vaya tan unido a la ciudad, tenemos a lo mejor el caso de Rubens en Amberes o de Rembrandt en Ámsterdam y del greco en Toledo, entonces eso da mucho juego a la ciudad. Hay que decir que lo que se celebra es el 400 aniversario de su muerte que precisamente fue en Toledo. Exactamente. Pero vamos a empezar con su vida, él nace en Creta de una familia griega, ¿esto también de alguna manera le imprime carácter? Sí, eso le va a imprimir carácter porque el haberse formado en esa tradición neovizantina de pintura de iconos y él mismo como pintor de iconos sí que va a influir en algunas composiciones a lo largo de su obra y luego también esa vida tan larga que pasa por Venecia, por Roma, ahora nos podremos detener un poco más en cómo le van influyendo, todo eso va explicando por qué pinta como pinta y que está en un momento con muchísimos cambios en lo que son los sistemas figurativos, muchas investigaciones, hasta esa muerte en 1614 en Toledo, claro, es una trayectoria muy rica, muy compleja. Doménicos Teutocópulos nació en el año 1541, hay que decir que de ahí su vida larga, en aquel momento vivir 73 años era una vida muy muy larga y de esta vida en Creta a Italia, este paso a Italia lo hace a Venecia primero. Sí, y yo querría apuntar algo que ha comentado la profesora Cámara, porque el nacer en Creta no solamente le da esa educación artística y cultural dentro de la órbita neovizantina, aunque Creta ya era, cuando él nace ya era colonia veneciana, hablando con colegas que yo tengo en el departamento griegos, hacen una separación muy clara entre el carácter griego y el carácter cretense, cuando dices, bueno, es que era griego, dice, no, cuidado, es cretense, y los cretenses eran y siguen siendo, parece ser, muy obstinados, muy obstinados, gente muy constante, y eso también le marca mucho. Cuando me lo comenta mi compañero, mi colega Basilis Ticciolis, lo dice, cuidado, que es que es cretense. Esto, y estamos hablando de carácter, por lo tanto imprime también carácter, él fue una persona ya como personalidad, aparte de en su pintura, pero como personalidad obstinada, constante y obstinada. Sí, y muy disciplinada también, muy disciplinada y con una gran ambición a la hora de buscar el señor que le reconozca en su valía, y por tanto de no entrar dentro de la ley del mercado, sino que tener una protección y de alguna manera relacionarse también con los que él considera sus iguales, grandes intelectuales, príncipes de la iglesia, otros artistas, y en definitiva yo creo que ese también es el motivo por el que salta Venecia, para formarse, porque Creta se le queda pequeño, es pobre para él. Leyendo sobre su personalidad, en muchos lugares encuentro que dicen que él mismo se consideraba un genio, es decir, él sabía de su propia valía. Sí, sí, claro que sabía de su propia valía, él hace por ejemplo en algún momento anotaciones al tratado de Vitruvio y a las vidas de Vasari, y ahí se atreve a corregir a Vasari, nada menos, el padre digamos de la historiografía artística, era muy muy consciente de su propia valía, por ahí el pleito con el alcabalero de Illescas, querer trabajar en el escorial, era la gran obra de que se estaba haciendo en ese momento, y era su voluntad cuando vino a España, el llegar a trabajar para el escorial después de esa formación italiana. Creo que debiéramos hacer un poquito el camino, y ese camino pasa por Italia, pasa primero por Venecia, Venecia es importante, él dice en muchas ocasiones que pertenece a la escuela veneciana, así lo dice de sí mismo y de su manera de pintar. Es que en Venecia él se convierte de ser un pintor neobizantino a ser un pintor occidental, a la latina, a la manera latina, y claro, Venecia para él tiene todos los componentes con los que sabe que puede triunfar, la gran lección de Tiziano, Tintoretto, Los Basano, Veronés, y luego el propio ambiente veneciano que daba muchísimo juego y muchas posibilidades, entonces él ahí empieza a aprender todo aquello que en Creta era imposible, o bien lo había hecho de forma indirecta con los grabados, en Venecia aprende la mancha, la forma de aplicar el color, la técnica, que es algo que le marca muchísimo y que luego sorprende tanto en una España más seca en cuanto al uso del color. Pero vamos, en Venecia sí aprende todo el tema del uso del color y de la luz que le definen de esa manera tan clara, y los borrones que hablaba Pacheco, ¿no? También la estancia en Roma es también muy determinante, esa vinculación con el cardenal Farnesio, porque el greco es un pintor intelectual, es un pintor con una formación impresionante, con una biblioteca impresionante, también tenía un montón de grabados, un montón de dibujos en sus inventarios, es decir, es un pintor que cuando llega a España es un pintor que tiene ya su manera, su estilo formado, y es un pintor que no es que sea soberbio porque lo es, es que lo ha aprendido en esos centros artísticos y realmente, vamos, es que no puede ser de otra manera, es un pintor intelectual. Si estamos en Roma, hemos visto que Tiziano, que Tintoretto, influyen también mucho en el greco, pero ¿y Miguel Ángel? ¿y el manierismo? ¿y Roma? Hablamos antes del color, del borrón, pero cuando llega a Roma, ¿qué es lo que asume también en su pintura? El aprendizaje en Roma es de otro signo, es decir, Venecia efectivamente le enseña como pintor, la técnica, las iconografías, la forma de dar la luz, las escenografías, el difícil manejo de la tercera dimensión, de la perspectiva, y en Roma él encuentra un espectáculo artístico, un panorama artístico más pobre, ha muerto Miguel Ángel, y yo creo que ahí en Roma, lo que le atrae a Roma de verdad al greco es el ambiente cultural, el ambiente intelectual, el poder entrar en esos cenáculos literarios, en esas bibliotecas, ahí es donde se forma intelectualmente con una serie de lecturas que no era habitual en España. Y claro, ahí entra en choque, es como una especie de choque de trenes con la estela que Miguel Ángel había dejado. El manierismo miguelangelesco es sobre todo el diseño, es el dibujo, es la musculatura, el color es subsidiario, y claro, encontramos que el greco es un pintor cuya lección y todo su manejo es el color. Entonces, no extraña que en ese ambiente pronuncia esa especie de frase un tanto despectiva con respecto al juicio final, en pleno debate de la contrarreforma, de tapar los desnudos, y que él llega a decir vamos a dejar de tapar desnudos y lo mejor sería destruirlo, que yo pintaré uno mejor. Y esto provocó una especie de tsunami en ese ambiente romano que rendía culto a Miguel Ángel y a todo lo miguelangelesco. El greco, no obstante, siempre fue así a lo largo de su carrera. Yo creo que también una de sus características como personalidad es que decía prácticamente lo que pensaba, lo cual trajo a veces bastantes problemas. Bueno, sí, decía lo que pensaba, pero sabía muy bien lo que decía. Tampoco es que fuera un imprudente en ese sentido. De hecho, a lo largo de su vida, en algún momento hasta rebajó el precio de algunas de sus obras en función del cliente para tenerlo más a su favor. Es decir, sabía muy bien en qué mundo se movía. Y con respecto a eso que nos traía aquí, de por qué pinta como pinta, el tema de Miguel Ángel es un tema curioso porque bien aprendido a través de Tintoretto, que también tiene mucha cosa del tema del estudio anatómico miguelangelesco, de esa manera miguelangelesca, también en el greco muchas veces esas musculaturas, esos estudios anatómicos que se suman a esas figuras tan alargadas, y ese alargamiento de las figuras tiene mucho del canon miguelangelesco, de alargamiento de la figura como más bella, y de recuperación de elementos goticistas por parte del manierismo, en fin, hay muchas cuestiones ahí, pero que en esa mezcla se puede ir explicando ya por qué el greco pinta como pinta. No es solo un pintor veneciano, es un pintor que ha pasado por Creta primero, luego por Roma, y que luego se suma una órbita de pintores en España, que son los que están trabajando para el Escorial, y luego en Toledo, que son también importantes a tener en cuenta. Estamos viendo focos culturales además bastante diferentes que él, de alguna manera, pues aúna en su saber y en su pintura. Aquí detenerme un momento, ya se ha hablado y ya se han introducido las figuras alargadas, se ha dicho y siempre se ha pensado que a lo mejor podía tener algún defecto en la vista. Bueno, eso ha sido una corriente historiográfica que surgió en los años finales de los 20, comienzos de los 30, creo que era un médico el que lo anunció. Realmente ha tenido, no sé por qué, una pervivencia, pues es de los mitos que envuelven la historiografía del greco. Y ha tenido muchísimo éxito y todavía hoy en día en Toledo yo me encuentro guías que siguen hablando de que sí tenía un problema en la vista. Lo hemos visto también en muchas de las películas en las que he estado trabajando cuando hemos elaborado el libro del greco en el cine. El greco no tenía ningún astigmatismo. El greco es un manierista y el manierismo predica que la forma más bella para la figura humana es la forma flambeada, la forma en llama, la forma que describe una serpentinata. Y el propio manierismo es un estilo que se aleja de la realidad, de la realidad visual que crea una realidad intelectual y por tanto una realidad caprichosa y arbitraria. Maneja el canon, altera el canon de la figura a las nueve, diez cabezas, es decir, muy alargadas. Están contestando a la pregunta que nos hicimos al principio. Ya hemos hablado del color, también de la forma, de las figuras importantísimas. Y en el año 1577, y un poco también la profesora Cámara lo comentaba al principio, él siempre quiso trabajar en el escorial. Él siempre quiso que Felipe II le llamara para hacer grandes cosas en el escorial. Y esto le llama a España y en concreto le llama a Toledo. Es que en el Palacio Farnesio efectivamente también se rodea y se codea y entabla relaciones con españoles ilustres. Entre ellos había dos toledanos, Pedro Chacón y Luis de Castilla, especialmente Luis de Castilla, porque va a ser un personaje clave. Es de los amigos que protegen al greco de principio a final, incluso después de su muerte. Y Luis de Castilla es hijo del Deán, de Diego de Castilla. Entonces le dice, mira, en España vas a tener o bien al rey, que le gusta la pintura veneciana, o bien a la Catedral de Toledo, que es la empresa más fuerte y más importante, y tendrás encargos. Y eso es lo que hace que el greco acabe en Toledo. Y sin embargo, el expolio para la Catedral tiene serios problemas con el cabildo de la Catedral y no vuelve a trabajar para la Catedral de Toledo. Y en el Escorial hace el martirio de San Mauricio, que Felipe II mantiene y lo paga muy bien, pero no lo pone en el lugar para el que fue encargado, porque no seguía los principios, que tenía que tener un espacio religioso en la contrarreforma, la manera de tratar el tema. Es decir, que viene, como ha traído, como dice Palma, por dos grandes imanes, muy potentes, y luego, de alguna manera, se tiene que buscar la vida. Y entonces, cuando vuelve a Toledo, se queda en Toledo, entra en conexión con todos estos humanistas toledanos, los helenistas de Toledo, todas estas verdaderamente intelectuales de primera y nobles, y claro, en ese sentido también es muy interesante. Llega a Toledo, bueno, llega a traído primero a España, a Toledo, pues por la Catedral por un lado, por el Escorial por otro, pero sin embargo, la realidad que encuentra es otra, es verdad, que pinta y pinta para las dos cosas, pero en realidad él luego se busca la vida, y se busca la vida de una manera curiosa. Hay en muchos pueblos, en muchas ciudades, está su obra muy diseminada, también hace encargos, supongo que para la burguesía a lo mejor incipiente, pero verdaderamente él no logra esa eclosión, parece que su pintura no es aceptada por todos, y sobre todo por esta cúpula que verdaderamente es la que le puede dar poder. Sí, realmente es que cuando uno ve esos inicios del greco en España no se puede tener peor mala pata, porque venía buscando la fortuna y le sorprendió la mala fortuna, porque primero el enfrentamiento con el espolio a cuenta de la tasación, porque la Catedral una vez que bajó el precio ya no le importó si había anacronismos o había impropiedades en la historia. No era el primer caso, la Catedral era un cliente muy tacaño, y el greco era caro, se vendía caro, él sabía que su pintura estaba muy por encima de la media, y luego con el rey postre exactamente lo mismo. Y de hecho la Catedral no quiso que el greco se llevara el expolio, es decir, en todo ese pleito que tuvieron, el miedo de la Catedral era que se va el escorial y que se nos lleva la obra, si no le pagamos, y entonces acabaron por llegar a un acuerdo por eso, pero claro... Un acuerdo miserable para el greco, fue realmente miserable, y fue tal el enfrentamiento, y cuando uno lee todo el proceso del pleito, lo que ves es un pintor, un artista, que en vez de amilanarse, que era lo que hacía entonces, le pasó a Alonso Berruguete, que también tuvo otro pleito con la Catedral, la cuenta de la Sigue del Coro Alto, pero en esa ocasión el cardenal Tavera me dio a favor del artista, con el greco nadie me dio en favor del greco, entonces en el pleito se ve que es un hombre que en vez de eso, en vez de achantarse, no, no, está absolutamente toda su fuerza, y además muestra un desarraigo absoluto, es decir, no le importa nada coger y marcharse, y el miedo a llevarse el cuadro. ¿Y qué hace con su pintura? Porque son muchos años, estamos hablando de 37 años, y esto tiene que tener una evolución, es verdad, venía de distintos focos culturales, pero en realidad el foco español es el que está por la mitad de su vida, o más de la mitad de su vida. ¿Qué es lo que aprende en España? No solamente lo que aprende, cómo evoluciona su obra, estos pleitos de los que hablamos, este no es el único, tiene varios pleitos a lo largo de su vida, y también tiene gente a favor, pero también mucha gente en contra de su forma de pintar. Bueno, tan en contra, tan en contra, yo creo que en Toledo tuvo bastante buena acogida, bastante éxito, porque se podía apreciar su pintura, de los préstamos con respecto a la pintura tolerana de ese tiempo, desde luego él va como evolucionando, creando cada vez más como su propia manera, cada vez se va exagerando más determinados rasgos, que lo identifican, que lo hacen distinto a otros, que lo hacen más valioso por eso con otros. Yo creo que una de las cosas que le aporta Toledo precisamente es la libertad para indagar en su propio yo. Toledo está fuera de los focos de presión, no le llegan modas, trabaja ya para una clientela, no trabaja por encargo, y eso le permite, como digo, aislarse del mundo, y esa libertad es la que le da Toledo. Y gracias a eso podemos ver efectivamente esa evolución paulatina, creando cada vez más unos rasgos que definen su estilo. Por otra parte, en Toledo, cuando entra en el ámbito artístico, no consigue acceder a nada de los títulos que él hubiera querido, y tiene que entrar en la competencia con Luis de Carvajal, Luis de Velasco, Blas de Prado, unos artistas que tenían su clientela muy consolidada. ¿Cuál es la vía? La primera, el retrato, a través de sus amigos, y después una clientela religiosa, digamos, muy anodina, de no gran encargo, pero de repente surgen encargos importantes. Y quizá el que le lanza la fama, aparte de los retablos de Santo Domingo Antiguo, es el entierro del señor de Orgaz para la iglesia de Santo Tomé. Bueno, seguiremos hablando, desde luego, del greco, y tendremos otros programas en el que hablaremos de obras en concreto, pero también en relación a su manera de pintar ya en Toledo. Pero a mí me gustaría acabar con una verdadera curiosidad. Una vez que el greco murió, más de dos siglos, su obra y también su vida, pues estuvieron, no vamos a decir en el anonimato, pero no con la presencia de primera figura, podemos decir, que es la que de verdad merecía. O sea, fue prácticamente a principios del siglo XX o últimos del XIX, los románticos, luego la impresión que daba en el surrealismo, en el impresionismo, en todas las nuevas corrientes, las que le rescataron para ser lo que hoy en día es. ¿Esto por qué? El greco pinta, no sé si llamarlo una realidad paralela, pinta de alguna manera el pensamiento. No es un pintor realista. Es decir, en el manierismo se abandona el modelo de la naturaleza. Llegan los pintores del barroco que quieren recuperar ese modelo de la naturaleza, pintándolo feo, pintando lo que existe tal como lo ven. Y entonces lo que abominan es de los pintores manieristas, que pintaban a la manera de Miguel Ángel, a la manera de Rafael, a la manera de... Es decir, que habían perdido el modelo, esa referencia directa al realismo, a la naturaleza. Entonces, claro, el greco queda ahí en ese mundo, con Pontormo, con Rosso, con Parmigianino, con una serie de pintores manieristas que son verdaderamente denostados y aborrecidos, salvo los retratos. Los retratos del greco siempre se salvaron. Velázquez tenía retratos del greco y los retratos del greco siempre fueron muy admirados. El greco nos pinta como sermones, como poesías. Es decir, el greco nos pinta una realidad que no es la que vemos con los ojos, pero sí es la que vemos con el alma. Y eso es lo que nos pinta el greco. ¿Pinta sueños de alguna manera? Tanto como sueños no, pero crea otras realidades. Ese es un poco lo que enlazo con lo que está diciendo Alicia. Crea otras realidades. Gracias a Toledo es lo que puede indagar en esa otra suprarrealidad o realidad paralela, llena de guiños, llena de signos, de símbolos, que permiten que todavía hoy en día sigamos descubriendo y haciendo muchas lecturas de su obra. No es unidireccional, sino que tiene efectivamente muchos enfoques. Seguiremos preguntándonos por qué el greco pinta como pinta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.